A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida, especialmente en la hora de la muerte. Escucha a continuación la Divina Misericordia. Muy buenas tardes, ¿cómo están mis queridos oyentes? Estamos aquí en Radio Natividad, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bueno, a esta hora del día vamos a comenzar hoy el Rosario de la Misericordia. Y ustedes saben que a mí me gusta hacer el Rosario de la Misericordia y en cada espacio del Rosario vamos a meditar los misterios gloriosos según Sor Faustina en sus memorias. Sor Faustina, que bueno, esta semana también la vamos a tener muy en cuenta porque es el día de ella. Y entonces estamos muy contentos, muy alegres, porque precisamente hoy es el día de la Virgen del Rosario y pues estamos dedicando este espacio a nuestra Virgencita María. Entonces, por ello vamos a meditar los misterios gloriosos según Sor Faustina y haremos el Rosario de la Misericordia. Nosotros aquí estamos muy contentos porque, bueno, porque Dios está con nosotros, porque Dios nos ayuda, porque Dios hace las cosas increíblemente bellas en nuestro mundo. Y bueno, queremos que todos ustedes también nos sigan, nos sigan en este Santísimo Rosario de la Misericordia. Empezamos hoy con los misterios, vamos a hacer los misterios gloriosos según las memorias de Sor Faustina. Y comenzamos primero pidiéndole perdón a nuestro Señor por los pecados, los pecados que tenemos, de nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras. Ahora, todo, 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 todo lo malo que cometemos en cada momento de nuestra vida, todas esas cosas que a veces no nos dejan comunicar con el Señor. Y entonces, pues, tenemos que pedirle primero perdón a Dios, pedirle al Espíritu Santo que traiga a nuestra mente todas aquellas faltas que cometemos en cada momento. Entonces, pedámosle al Espíritu Santo y digamos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ello he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío porque tu infinita misericordia me ha de conceder el perdón de mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Los que quieran participar de este Rosario de la Misericordia, estamos por cabina el 0276-343-1662. 343-1662. Y bueno, Sor Faustina nos decía en sus memorias, decía, en la introducción de estos misterios gloriosos, decía, Oh, dulce Madre del Señor, tú eres el modelo de mi vida. Tú eres en mí una aurora radiante. Estaciada me sumerjo toda a ti. Oh, Madre, oh Virgen Inmaculada, en ti se refleja para mí el rayo de Dios. Tú me enseñas cómo amar al Señor en medio de las tempestades. Tú eres mi escudo y mi defensa contra todo enemigo. Y comenzamos diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Con quién hablo? El que piden es el Señor, con Beatriz Rodríguez, la palabra de Barranquilla. No, no se escucha. Debe ser que tiene... ¿Por qué no vuelve a llamar, señora? Está muy mala la llamada. Bueno, queridos hermanos, sigan comunicándose por cabina el 343-1662. Lo que pasa es que hay mala recesión en algunas llamadas. Pero aquí estamos, aquí estamos. Seguimos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. No, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Márgare Ocando. Márgare. ¿Y usted de dónde nos llama? Del paraíso Pueblo Nuevo. Uy, la gente de Pueblo Nuevo está en sintonía con Radio Natividad. ¿Verdad? Aleluya. Este, Márgare, ¿cómo estás? Muy bien. Estamos en el Rosario de la Misericordia. Sí, señor. Pero estamos meditando los misterios gloriosos según la Sor Faustina. Si conoce quién es Sor Faustina, ¿verdad? Sí, sí. Es la que a través, nuestro Señor a través de ella, nos dejó este gran rosario que es el de la Misericordia de Dios. Entonces, bueno, vamos a meditar el primer misterio que es la resurrección de Jesús. Sor Faustina decía, en sus memorias decía, Hoy, durante la celebración pascual, vi al Señor en medio de un gran esplendor. Se acercó a mí y me dijo, pasa a ustedes, hijos míos. Y levantó la mano y bendijo. Las llagas de sus manos, de los pies y del costado, no estaban borradas y resplandecías. Luego me miró con tanta amabilidad y amor que mi alma se sumergió en él y me dijo, Participaste tanto en mi pasión y por eso compartirás mi gloria y mi gozo. Imagínese qué bellas palabras, ¿verdad, Margaret? Sí, señora. ¿Usted, en este misterio, a quién quiere encomendar o a qué quiere ofrecer este misterio de la resurrección de Jesús? Bueno, quiero ofrecerlo por la salud espiritual de todos nosotros, todos los católicos. Y por el Santo Padre, nuestro Señor Obispo, y por cada una de las personas, por todas sus intenciones. Ay, muchas gracias, sí, señor, por todo lo que llaman, por todo lo que oran, todos los días, por estas realidades tan difíciles que estamos viviendo, ¿verdad, Margaret? Sí. Bueno, hermanita, entonces comenzamos. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en mostración de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Margaret, muchísimas gracias y la vamos a tener pendiente en nuestras intenciones de la misa y de bueno de todos los rosarios que se hacen aquí en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Muchas gracias. Que Dios bendiga allá a Pueblo Nuevo, al sector del paraíso. Muchas gracias, bendiciones. Igualmente. Bueno, seguimos, queridos oyentes, el que se quiera comunicar con nosotros, el número es 0276-343-1662. Bueno, y seguimos con el segundo misterio, el misterio glorioso según Sor Faustina en sus memorias. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Lilibet Teresita. ¿Con quién? Lilibet. Lilibet. Hola, Lilibet, ¿cómo estás? Bien, aquí en la casa escuchando a la Teresita. Ay, muchas gracias. Bueno, Lilibet, ¿y de dónde nos llamas? De Monterrey, de la organización Monterrey. Ah, bueno, allá la gente de Monterrey, que está en sintonía con Radio Natividad. Bueno, Lilibet, estamos aquí, este, rezando el rosario según los misterios gloriosos de Sor Faustina, conmemorando hoy el día de la Virgen del Rosario. Este, ¿usted tiene alguna intención para este misterio? Sí, claro, este, por todos los sacerdotes, por todas las religiosas, por todos los laicos, por todas las personas que creen y no creen en Dios, que el Señor, pues, les dé el discernimiento de poder creer en Él y aceptarlos con amor. Bueno, Lilibet, pues, sí, estamos en una realidad bastante dura y muchas personas amigas y conocidas, pues, se nos están yendo. Pero, bueno, esa es la voluntad del Señor y tenemos que aceptarla. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a aceptar esos designios. Este, bueno, empezamos, el segundo misterio es la ascensión de Jesús al cielo y Sor Faustina decía en sus memorias, decía, hoy hice compañía a Jesús mientras subía al cielo. Me vi en medio de una gran legión de discípulos y de apóstolos. Estaba también la Virgen. Jesús decía que fuesen por todo el mundo enseñando en mi nombre. Luego extendió los brazos, los bendijo y desapareció en una nube. Vi la nostalgia de la Santísima Virgen. Su alma experimentó nostalgia de Jesús con toda la fuerza de su amor, pero estaba tan serena y abandonada en Dios que en su corazón ni siquiera había un pálpito que no fuese concorde con la voluntad de Dios. Fíjate, Lilibet, tú encomendaste el rosario a las personas que no creen. Fíjate, aquí tan bello que dice ella, que Jesús le dice, Jesús decía que fuesen por todo el mundo enseñando en mi nombre. Imagínate, qué belleza. O sea, nos está diciendo que enseñemos, que enseñemos. Y una de las cosas que tenemos que enseñar es con nuestro testimonio y con nuestro ejemplo. Entonces, vamos a rezar muchísimo por esa gente que no ora, que no cree en Dios. ¿Ok? Sí, señora. Bueno, Lilibet, si quieres, empiezas. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, las almas, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, Lilibe, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, a tu bella familia. Y bueno, a toda esa comunidad de Monterrey. Para que Dios los bendiga y los proteja de todo mal. Bueno, gracias a ti, Teresita. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Saludos. Bueno, queridos hermanos, estamos aquí meditando el rosario de la Virgen María con el rosario de la Divina Misericordia según los misterios de las memorias de Sor Faustina. Ya vamos por el tercer misterio. El que se quiera comunicar en cabina, el número es 0276-343-1662. Y bueno, decía en el tercer misterio, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y Sor Faustina decía, en sus memorias decía, María y los apóstoles en el cenáculo, dice, Oh Jesús, haz que la fuente de tu misericordia brote con mayor abundancia, Pues la humanidad está muy enferma. Buenas tardes. Lucrecia, de Pueblo Nuevo. Lucrecia, ¿cómo estás, hermanita? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está por ahí esa comunidad de Pueblo Nuevo? Bien, gracias a Dios. Aquí hay comunidades donde está el virus, pero ya gracias a Dios y a la Santísima Virgen ya están saliendo. Sí, gracias a Dios, porque así como a muchos que se nos han ido, también hay muchos que están recuperándose, ¿verdad? Están recuperándose, gracias al Señor. Sí, señora. Bueno, Lucrecia, ¿quieres encomendar algo en este misterio? Sí, por la salud de una amiguita que tiene cáncer y está de Pamplona. ¿Y cómo se llama su amiguita? Pilar de Pilar. Bueno, Pilar. Dios sabe quién es Pilar. Sí, sí. Bueno, Pilarcita, que tiene cáncer, la vamos a encomendar bastante y la vamos a encomendar en la misa de esta noche. Ay, gracias a Dios, sí. Gracias, hermano. Y por todos los que están ahorita con este virus, que están en recuperación y los que están al frente de todos estos enfermos, por las enfermeras, los médicos. Que Dios los ponga y los proteja. Los proteja y les dé la sabiduría. Sí, sí, señor. Sí, señor, Lucrecia, vamos a orar por todos, por todos, porque estamos viviendo estas realidades tan duras, pero también tenemos que darle gracias a Dios porque nos da los medios, ¿no? Para seguir adelante. Gracias al Señor, sí. Y nos da la oración, que la oración es la que nos llena, la que nos ayuda en cada momento a soportar todo. Sí, señora. Bueno, Lucrecia, entonces empieza tú. Pile Duque, ella, se llama Pilar Duque. Pilar Duque, bueno, la vamos a tener en nuestras oraciones. Amén. Que Dios la sane, que Dios la fortalezca para que salga de eso. Sí, Dios quiere la Santísima. Sí, Dios quiere, sí, Dios quiere, Dios quiere. Y ponemos su mano sanadora. Sí, señor. Junto con el padre, junto con el doctor José Gregorio Hernández, que es el protector de los enfermos aquí en el Tácher, aquí en Venezuela. Nuestro intercesor, nuestro santícuo. Nuestro santícuo. Sí, señor. Bueno, Lucrecia, si quieres, empiezas. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, Lucrecia, ¿cómo le parece a usted que uno medite el Rosario de la Misericordia con los misterios del Rosario? ¿Cómo le parece a usted eso? Pues bien, yo siempre lo hago con los misterios dolorosos. Ay, chévere, bien bonito. Siempre lo hago con los misterios dolorosos. No, hoy lo estamos haciendo con los gloriosos, porque como corresponden los misterios gloriosos. Ajá. Pero yo siempre, cuando hago el Rosario de la Misericordia, medito los misterios del Rosario, porque así uno como que se adhiere más a la misericordia del Señor, ¿no? Porque, imagínese, el sacrificio de la cruz fue una gran misericordia que tuvo nuestro Dios con nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Imagínese, dar a su hijo, a su único hijo, en sacrificio para toda la humanidad. Sí, hermana, yo quiero colocar a mi hijo que me lo proteja y me lo cuide allá en Bogotá, que me dé luz, sabiduría, entendimiento. Ajá, ¿y cómo se llama él? Jackson Alexander Spinell. Jackson. Bueno, si en algún momento él se llega a comunicar con nosotros aquí, él lo puede hacer desde allá, ¿no? Sí, sí, por YouTube. Ajá. Ajá. Bueno, Lucrecia, vamos a poner a Jackson y a todos, a todos los muchachos que están por allá echando para adelante, echando, bueno, trabajando, dándole duro para salir adelante de todo. Sí, señora. Bueno, Lucrecia, Dios me la bendiga y saludos a toda esa comunidad de Pueblo Nuevo, gracias. Amén, gracias, que estén muy bien. Bueno, hermanito, seguimos, seguimos meditando el rosario porque hoy es el día de la Virgencita del Rosario y, bueno, estamos meditando los misterios del rosario junto con el rosario de la misericordia según las memorias de Sor Faustina. Bueno, seguimos con el cuarto misterio. Este, buenas tardes. Buenas tardes. Señora Luisa López. Sí, mami. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Usted de dónde llama? De aquí del 23. Ay, bueno, esa comunidad del 23 está entonces en sintonía de Radio Natividad. Ay, sí, sí, señora. Bueno, estamos meditando el rosario junto con el rosario de la misericordia. Bueno, estamos en el cuarto misterio que dice la asunción de María al cielo y Sor Faustina en sus memorias nos decía, Durante la meditación, la presencia de Dios penetró vivamente en mí y conocí la alegría de la Santísima Virgen en el instante de su asunción al cielo. Quedé sola con la Virgen, que me instruyó sobre lo de la voluntad de Dios, cómo actuarla en mi vida, sometiéndome totalmente a sus santísimos decretos. Y ella me dijo, la verdadera grandeza del alma consiste en amar a Dios y es humillarse en su presencia, en olvidarse a sí mismo y en considerarse nada, puesto que el Señor es grande, pero se complace solo de los humildes y resiste siempre a los soberbios. Entonces, señora Luisa, ¿usted qué quiere encomendar en este misterio? Bueno, pues yo siempre encomiendo por todo lo que estamos pasando aquí en Venezuela, en el mundo entero, pero en esta ocasión voy a pedir, pedirle con todo mi corazón al Señor de la misericordia, por mi nietecita que estaba en Medellín y que estaba en el, en el, en la broma artística, ¿no? Bueno, y el Señor que la estaba patrocinando le dio el COVID y murió al Señor Fernando Lopera y entonces yo le pido al Señor que, que bueno, que aparezca otro que la pueda, eh, que le pueda ayudar para que ella siga adelante con su medio artístico. Sí, ella es cantante. Sí, ya, bueno. Que Dios le coloque angelitos alrededor de ella para que la, la iluminen y le, y le den el camino que ella debe seguir y las personas idóneas para, para, bueno, para impulsar su carrera. Sí, señora. Y que todo sea bueno, bueno a los ojos de Dios, ¿verdad? Todo sea por el bien de ella y bueno, que esté la mano del Señor ahí. Sí, gracias a Dios Y bueno, vamos a pedir por el alma De ese señor Lobera Que Dios lo tenga en la gloria Y que Dios le haya perdonado sus pecados ¿Y a quién más quiere encomendar? Bueno, a mis padres Que fallecieron A cuatro hermanos que también fallecieron Y a un hijo mío Ah, bueno, entonces bueno Diosito sabe quiénes son Y Diosito los va a tomar muy en cuenta En nuestras oraciones en este día Sí, señora, yo todos los días pido por ellos Sí, señor, esa es la encomienda Que nos dan nuestros Nuestros familiares cuando ya parten Que los tengamos presentes En nuestras oraciones Bueno, señora Luisa Y vamos a encomendar también A todas esas personas que nos dice aquí Sor Faustina, ¿no? A esas personas que son soberbias A esas personas que se resisten siempre A la presencia de Dios Vamos a pedir por ellas Porque tenemos que someternos Todos, todos, totalmente todos A los decretos de De nuestro Señor Jesús ¿Verdad? Sí, señor Bueno, y comenzamos diciendo Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo La sangre, el alma Y la divinidad De tu amadísimo hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y de los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bueno señora Luisa Muchas gracias Por tenernos en su sintonía Y que bueno Toda esa comunidad del 23 Esté con nosotros También con nuestro Señor Orando todos los días Por las necesidades Y realidades del mundo Y de Venezuela Amén Que así sea Muchísimas gracias Dios me la bendiga Y bendiga a toda su familia Bueno seguimos queridos oyentes Este vamos a Por el Por las intenciones Que tenemos Por el whatsapp Por el teléfono Por el celular Tenemos aquí Dice Karina Jaime Dice me uno A las intenciones De adivina misericordia Y pido por la salud De Mayela Cáceres Víctor Sánchez Señora Margarita Y todos los enfermos De la urbanización Pido por la pronta Recuperación Del abuelo de Valeria Dios pase su mano poderosa Sanando su cadera Y pido la conversión De todos los pecadores Bueno Karina Que el Señor En su urbanización No colocó el nombre Pero bueno Dios sabe Cuál es la urbanización Que bueno Que Dios sane A toda esa gente Que Dios esté Con todos ustedes Allá en esa urbanización Que Dios los proteja Y por aquí Otro Otra intención Dice por el descanso eterno De Rafael Lozano Juan Cosme Becerra Pablo Paipa Isabel Rivera Carmen Pérez Tenemos también Por la salud plena De todos los enfermos Especialmente Por la de Rafael Vega Carrero Que Dios lo saque Con bien Y que todos los médicos Y personal De todos los centros médicos Del mundo Por las almas Especialmente Por las más necesitadas Eso nos escribe Yané Por otro lado Nos dice Yudí Contreras Por el cumpleaños En el cielo De José Domingo Contreras Y Rosalba Galanti Nos dice Por el niño Víctor Alejandro Lara Aldiares Que hoy está De cumpleaños Cumple seis añitos Bueno Que Dios lo bendiga Y María Álvarez Nos dice Buenas tardes Por el alma De Sonia Socorro Díaz Yudí Contreras Nos coloca Por los profesionales Desocupados Para que consigan Un empleo digno Para que los familiares Tengan el alimento Diario Y por los reclusos Para que enderezcan Sus caminos Bueno Estamos en sintonía Aquí con la señora Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está? ¿Cómo vale su nombre? Bien 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 Ay Gracias ¿Cómo se llama usted señora? Lourdes Bustamante ¿Cómo? Lourdes Bustamante Lourdes Bustamante Bueno señora Lourdes ¿Y usted de dónde nos llama? De La Popita La Carrera 3 Ay bueno Entonces bueno Que Dios bendiga A todo ese sector De La Popita Que Dios nos bendiga A todos Bueno señora Lourdes ¿Y usted a quién Quiere encomendar En este Santísimo Rosario Ya en el Quinto Misterio? Para encomendar Primero las oraciones Del Papa Francisco Por todos los enfermos Que se encuentran En hospitales En las clínicas Por todos los inmigrantes Que están fuera de Venezuela Que porque Han tenido que Abandonar sus hogares Para poder salir adelante Y seguir progresando Para ayudar a la familia Por la bendita alma Del purgatorio Por mi cuñado Manolo Medina Mi tía María Bustamante Que fallecieron Por esta enfermedad Del COVID El señor Llamó a su presencia De descanso eterno Por los enfermos Que se encuentran En el hospital central En la clínica Especialmente Especialmente Por el hijo De una gran amiga Servidora De la comunidad De María Nazaret De aquí De La Popita La señora Maura Ramírez Que Dios Está convalesciente Con COVID Tiene lo seguro social Para que Que siga sanando Para que sobre el Semana sanadora Y lo levante Lo levante Esa enfermedad A él Y todos Los que están convalescientes Sufriendo Y padeciendo Y la familia Que nosotros Estamos en oración Orando por Todas esas enfermas Especialmente Por Alberto Que está en el seguro Y por Mautica Que es su mamá Que el señor Le dé mucha fortaleza Para que ir adelante En este peregrinar Con el señor Y la santísima Virgen María En este mes El santísimo Rosario Ay bueno Señora Durde Pues sí Estamos aquí Rezando por tantas Necesidades ¿Verdad? Por tantas Realidades Pero bueno Diosito nos escucha Y él sabe Que nosotros pues Estamos muy tristes Por la gente Que se nos ha ido Pero también Él nos da la fortaleza Para seguir adelante ¿Verdad? Pidámosle al señor De que Todas esas familias Que se han quedado Sin sus familiares Pues Dios les dé Fortaleza Y les dé Les dé Les dé el ánimo Para seguir adelante A gloria de Dios Todo esto va a pasar Y tendrá Mejores momentos Y mejores tiempos Porque la gente Esa es la certeza Que tenemos Que Dios siempre Nos va a dar Cosas más grandes Y mejores Por dos abuelitas Convalescientes De la señora De la señora Teora Escalante Que fue operada Y la señora Aura Méndez Que se encuentra Convalesciente También Bueno señora Entonces vamos a comenzar Diciendo Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro señor Jesucristo Inexpiación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia De nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia De nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia De nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia De nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia De nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión, en misericordia a nosotros y el mundo entero. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. En un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Bueno, señora Lourdes, que Dios me la bendiga y bueno, para todo ese sector de la popita, que Dios los bendiga, que bendiga a su familia, que la bendiga a usted. Y bueno, todas estas intenciones también estarán en nuestra eucaristía de esta noche. Bueno, muchas gracias por llamar, gracias por estar en sintonía de Radio Natividad. Yo me le pague a ustedes que nos abren las puertas de la emisora para poder ofrecer este Santísimo Rosario por todas las necesidades que tenemos. También incluyendo a mi familia y a mi hija, Karina, que se encuentre también con Valencia. Bueno, señora Lourdes, Dios me la bendiga, o yo, gracias, Dios me la bendiga. Bueno, seguimos con el Santísimo Rosario, el Rosario de la Virgencita María, meditando el Rosario de Sor Faustina, según su memoria. Entonces, ya ahorita tenemos, recuerden que en cabina estamos con el 0276-343-1662. Bueno, y seguimos. Bueno, aquí en los mensajes de WhatsApp, también tenemos un mensaje que dice, Te pido al Señor de la Misericordia por la salud corporal y espiritual y el mundo entero que cese esta pandemia. Sí, Señor, te pedimos eso. Te pedimos, dice, por la, por Judí Contreras, dice, por el Papa, por los sacerdotes religiosas y vocaciones sacerdotales y religiosas. Neisa Amarili nos dice, Señor, gracias por tantas bendiciones y por las benditas almas del purgatorio y la salud de todos los enfermos. Y Karina de Jaimes está en sintonía con nosotros y nos pide oración por toda su familia. También pedimos hoy por un joven, bueno, yo digo joven porque estamos en esta edad, un señor que murió hoy de 55 años en la ciudad de Caracas, un médico, médico que estaba batallando con muchos enfermos y, bueno, le dio COVID y está hoy, partió a la casa del Señor. Él se llamaba el doctor Itamar Pérez. Dios, qué bueno que el Señor lo reciba en su gloria y que le perdone todos sus pecados. Dios está con nosotros, hermanos. Dios no nos deja. Pido fortaleza para la familia del doctor Itamar Pérez, de verdad. Es bastante doloroso, más que él estaba en el campo de batalla, como decimos. Él estaba luchando con los enfermos y, bueno, Dios detenga un premio, un premio allá en el cielo. Y comenzamos con las letanías, las letanías de la misericordia. Dice, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Buenas tardes. Quiero continuar con usted para que se crece, pero ya hablé. Seguimos con Trinidad Santa, un solo Dios. Ajá. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Decimos ahorita, confiamos en ti. Dice, misericordia divina que brotó del seno del Padre. ¿Confíamos en ti? Sí. Misericordia divina, supremo atributo de Dios. Confiamos en ti. Misericordia divina, misterio incomprensible. Confiamos en ti. Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano y angélico. Confiamos en ti. Misericordia divina de donde brotan toda vida y felicidad. Confiamos en ti. Misericordia divina más sublime de los cielos. Confiamos en ti. Misericordia divina, fuente de estupendas maravillas. Confiamos en ti. Misericordia divina que abarcas todo el universo. Confiamos en ti. Misericordia divina que bajas al mundo en la persona del Verbo Encarnado. Confiamos en ti. Misericordia divina que chorreaste a la herida abierta del corazón de Jesús. Confiamos en ti. Misericordia divina encerrada en el corazón de Jesús para nosotros y sobre todo los pecadores. Confiamos en ti. Misericordia divina impenetrable en la institución de la Eucaristía. Confiamos en ti. Misericordia divina que fundaste la Santa Iglesia. Confiamos en ti. Misericordia divina que instituiste el sacramento del bautismo. Confiamos en ti. Misericordia divina que nos justifica por Jesucristo. Confiamos en ti. Misericordia divina que nos abraza especialmente en la hora de la muerte. Confiamos en ti. Misericordia divina que nos da la vida inmortal. Confiamos en ti. Misericordia divina que nos acompaña en cada instante de nuestra existencia. Confiamos en ti. Misericordia divina que nos protege del fuego del infierno. Confiamos en ti. Misericordia divina asombro para los ángeles e incomprensible para los ángeles. Confiamos en ti. Misericordia divina presente en los divinos misterios. Confiamos en ti. Misericordia divina que nos rescatas de toda miseria. Confiamos en ti. Misericordia divina fuente de nuestra alegría. Confiamos en ti. Misericordia divina que nos, de la nada nos llamaste a la existencia. Confiamos en ti. Misericordia divina que abarcas todas las obras de tus manos. Confiamos en ti. Misericordia divina que coronas todo lo que existe o existirá. Confiamos en ti. Misericordia divina en la que estamos todos sumergidos. Confiamos en ti. Misericordia divina dulce alivio para los corazones quebrantados. Confiamos en ti. Misericordia divina en la que descansan los corazones y los miedosos encuentran paz. Confiamos en ti. Misericordia divina que infunde esperanza contra toda esperanza. Confiamos en ti. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Escúchanos, señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Ten piedad metricor de nosotros. Ajá, este, señora, ¿con quién hablo? Lucrecia. Lucrecia, Lucrecia, ¿y usted de dónde nos llama? Ya participé, hermanita, de Pueblo Nuevo. Ah, sí, de Pueblo Nuevo La Popita, ¿sí? No, de Pueblo Nuevo, sí. Ah, de Pueblo Nuevo. Lucrecia, mira, una cosa, tú ahorita en este momento, ¿a quién quieres encomendar en estas letanías de la divina misericordia? Por todos los enfermos, hermana, por todos los que están padeciendo de este COVID, los que no tienen otra enfermedad, otra patología. Sí. Que Dios los sane, los saque de esos traumas, señor, y que esta pandemia desaparezca, se queme. Sí. Y si es esa vacuna, Dios mío, que esa vacuna llegue a todo mundo y que sea la cura de todo mundo. Sí, que Dios ponga sus manos poderosas sobre todo y que nos dé la sanación, ¿no? Porque, pues, de una u otra manera, pues, estamos también todos enfermos, a veces de nervios, de angustia, ¿no? Sí, sí. De saber de que nuestros conocidos y nuestros amigos se están yendo, se nos están dejando, están partiendo. Bueno, es una angustia, pero Dios nos va a dar la fortaleza y nos va a dar el ánimo para seguir, Lucrecia, ¿verdad? Dios nos pone, Dios nos pone todos los ángeles alrededor de ese virus, de esa pandemia, a todos. Bueno, y le decimos, mira, le vamos a decir a Dios, vamos a decirle a Dios eterno, cuya misericordia es infinita e inagotable el tesoro de su compasión. Mira, nos venimos y millonifica sobre nosotros tu misericordia, de manera que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni perdamos el coraje, sino que con gran confianza nos sometamos a la voluntad que es amor y misericordia, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice esta oración que no nos desesperemos, que no perdamos el coraje. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a todos nuestros hermanos? Orando, orando. Orando con las oraciones. Sí, Señor. Orando, orando. Y hoy hoy es el día de la Virgencita del Rosario, entonces atributo a él, el que no reza el Rosario, que hoy tenga la obligación, ¿verdad? Sí, Dios. Porque hay algunas por ahí perezositos que no les gusta, pero bueno, como dice la hermanita Fanny, la hermanita Fanny nos dice que el que no le gusta rezar el Rosario así largo, que por lo menos dí a Ave María, ¿verdad? Esa hermanita Fanny que Dios me la guarde, me le dé la salud, me le dé sabiduría. O sea, a mí me gusta escucharla ella. Sí, ella es la que nos empuja aquí en la radio. Sí, no, ella... Para seguir adelante y para que no tengamos pereza. Sí, no, ella tiene eso y cuando ora, ora es con ese amor. Con ese entusiasmo, con ese amor. Con esa firmeza que recibimos. No, y ella irradia totalmente a nuestro Señor. Sí, señor. Bueno, señora Lucrecia, Dios me la bendiga y que bendiga a toda su comunidad y a toda su familia. Muchas gracias. Amén, que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, hermanitos, hemos terminado con el Rosario de la Misericordia, meditando los misterios del Rosario según Sor Faustina. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias por estar en sintonía de Radio Natividad. Y le pedimos a Dios y a la Santísima Virgen que escuchen nuestras oraciones. Y recuerden que todo lo que se encomienda aquí en las horas del Rosario va a ser encomendado en la misa de las siete de la noche. Y bueno, estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen de Jerusalén. Un cristiano sin Rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.